Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando, regálame un besito, vida mía lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, vida mía yo estoy contentos Por lo mucho que te adoro Y la desvelada siento Y si tú me abandonaras moriría de sentimiento Y mejor me muero mañana porque ahorita estoy bien ocupado Los maizales no hacen ruido Ya los empapó el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como es el mío Y estando entre tus brazos Vida mía malaya el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Pero hoy mismo me regreso Y si no se te hace mucho Adelántame otro beso Música 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 Música